Cuando empezó la pandemia me quedé sin trabajo, yo toda la vida fui gastronómico, justamente venía a hacer temporada en Villa Carlos Paz y en marzo, bueno, cerró todo. Tiré unos meses, después me quedé sin dinero, se juntó que me separé, un montón de circunstancias y no tenía dónde vivir, esa era la realidad. Fui a parar a un parador, primero de retiro, después cerró, nos llevaron a otros lados, hasta que fui a parar a Parque Roca y por suerte al poquito tiempo me dijeron que me iban a trasladar a un hogar, ya más, algo más definitivo, que siempre soy, donde está Mónica, y hace seis meses que estoy ahí. Y nada, desde que fui al hogar realmente me cambió la vida, me sentí mucho más contenido, porque no es un parador, es un hogar, es como que estás en tu casa, estás con otros compañeros pero es algo más familiar, ¿no es cierto? Y un día vino Marcelo, el esposo de Moni, me comentó la posibilidad, y la verdad que me interesó porque me gusta interactuar con los vecinos, aportar así un poquito para que la ciudad esté más tranquila, me gusta mucho la idea. Bueno, y empecé, me mandamos el currículum, me anoté, me llamaron, fui a ser el psicotécnico, lo pasé, empecé con los cursos, los exámenes, muy largos, aparte hacía muchos años que no estudiaba nada, me costó un montonazo, la verdad, un montón. Por momentos pensé que no iba a llegar, te soy sincero, pero bueno, le puse garra y acá estoy hoy por suerte. La verdad que quiero que llegue porque, como te dije, fue tan largo el proceso este de los exámenes, estudiar que, no, ya quiero que llegue, la verdad que estoy ansioso, no nervioso, ansioso y contento porque tengo muchas ganas de interactuar con los vecinos y eso.